En el video de hoy vas a aprender a realizar una tabla dinámica de forma fácil y sencilla. Supongamos que tu jefe te ha pedido que crees una tabla dinámica en la cual tienes que tener los filtros municipio, residencia, edad, estudia y trabajo. Lo que debes hacer es seleccionar los datos que tienes, le das insertar, le das en tabla y le das aceptar. Te quedará una tabla como esta. Luego volvemos a seleccionar la tabla, le damos insertar y le damos en insertar tabla dinámica. Vamos a dejar que se inserte en una hoja de cálculo para que no nos haga por acá incomodidad en esta hoja y le damos a aceptar. Como pueden ver nos aparece esto, si lo doy en una celda anterior se me quita automáticamente las opciones de añadir filtros. Entonces seleccionamos la tabla dinámica y vamos a empezar a añadir nuestros filtros que son como anteriormente se dijo, el municipio de residencia, la edad, si estudia y si trabaja. Y lo que haremos con los nombres será colocarlos en columnas o en filas. En mi caso lo voy a colocar en nombres ya que me ven un poco más bonitos. Salimos de aquí de esta opción y nos vamos a los filtros. Vamos a colocar que en el municipio de residencia aparezca o bando las personas que sean de Valle de Juárez. Como pueden ver está Edwin Zamba y Gonzalo Mendoza. Vamos a colocar quienes estudian y quienes trabajan. Estes trabajan sí, solo nos aparece Edwin. Y en estudia vamos a colocar no, no aparece ninguna persona. Esto nos puede servir mucho para generalizar diversos informes. Así que si quieres una tabla dinámica un poco más avanzada me lo puedes hacer saber en los comentarios. De lo contrario esto ha sido todo por hoy. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y compartas el video con tus amigos. Gracias por ver el video.